Bueno, es normal que en momentos de estrés usted recurra a esas comidas que le gustan, pero no exagere. Pare antes de que le hagan mal, porque los Géminis tienen esa tendencia de ir llenando con comida los vacíos emocionales. En el dinero, dejarse llevar con las ganas hace que gasten cosas innecesarias para su estilo de vida. Vea si puede devolverla. Ah, así lo va, no gaste tanto esta semana. Bueno, yo pienso que solucionen las cosas con la luna en Tauro y el sol en Cáncer con amor. En el amor, ese amistoso no debe ser confundido con una invitación amorosa. Tenga cuidado y no se exponga una decepción, tenga las cosas claras, amigos son amigos, amores son amores, y así no nos vamos a confundir. ¿Tiene pregunta para Pedro esta semana de Géminis? Sí, me gustaría saber, con el tema fundamentalmente del trabajo, si acaso el trabajo no hay, a lo mejor no tengo que ponerle tanto de repente. Bueno, tiene que haber un equilibrio, porque cuando uno le pone tanto, de repente también le pone demasiado y no recibes de vuelta lo mismo, después uno se enoja, se entristece y pasan cosas. Yo creo que el trabajo tiene que haber siempre un equilibrio entre el dar y el recibir. Y no solo en el trabajo, yo creo que también en el amor y en todo tipo de relación debe haber un equilibrio, porque usted siempre ha dado mucho. Estábamos sacando en la cuenta que nos conocemos... ¿Y cuánto? Como 50 años. No, no. ¿Antes que nacieras? Más o menos. ¿Antes que nacieras? Más o menos. Salíamos del... estamos saliendo del sarcófago, Pedro. ¿50 años? Sí, siempre con mucho cariño. Sí, yo conocía a un Pebu, Pedro. Un avión. ¿Cualquier historia, Pedro? No, un avión, así más. Ah, sí. Y encantador, encantador, acogedor. No ha cambiado en nada. No, de verdad, cariñoso. Apapachador, único. Apapachador.